¿Iremos al artículo que ya sabemos dónde está? Sabemos que está entre los dos rasguños del leopardo, entre los árboles. Y sabemos más o menos dónde está. Simplemente nos quedamos sin tiempo y fingimos que lo encontramos para sacar al otro equipo del camino. Es hora de buscar. Daremos lo mejor. Pongámonos en fila como si buscáramos un cadáver. Hola. Hola. ¿Qué tal el ambiente en el campamento? No me gusta. No te culpo. Me está matando. Chini y yo pasamos 21 días juntos. Éramos así, los mejores amigos. Y sé que ella lo está pasando mal con ese equipo. Solo me preocupa que su mentalidad se esté afectando y se deje caer. Salir del campamento es bueno para mí. Creo que Chini en este momento está buscando un tipo de escape. ¿Le vamos a contar a Chini el secreto? Sí. No tengo ningún problema en contárselo. Sé que Jeff nos enterará de que aún hay un artículo por ahí. ¿Quieres venir con nosotros a buscar? Me encantaría. ¿Buscar? Solo una cosa. Ya buscamos por esto un tiempo. Sí que está bien escondido. Tengo mucho respeto por el otro equipo. Me respetan y no quiero perderlo. Esto es una competencia y prefiero estar rodeada de gente que me ayude a largo plazo. El mapa dice... Identifica los árboles donde los leopardos o puercospines han dejado marca. Ubica el punto medio y excava en busca de herramientas de supervivencia. ¿Qué árboles tienen las marcas de leopardo en ellos? Este árbol de aquí tiene las marcas de las garras. Y también este árbol de aquí. El que está doblado. El que está por allá, Aguas. Ah, sí. 43. 44. Hemos ido de un lado a otro y nos lleva... Desde aquí hasta donde está Dan es la mitad. En esta línea aquí, en algún lugar será suave. En algún lugar habrá un área suave. ¿Puedes ver dónde ya acabamos? Ah, sí. Va a ser difícil porque ya hemos investigado todo, pero... Creo que es por aquí. Tiene un aspecto extraño en realidad. No estás... Aquí, vengan. Si lo acabas de encontrar, eso sería ridículo. ¿Sí? Hay algo aquí. Lo tengo. Estoy usando mi intelecto de verdadero serio. El suelo no parecía estar normal o cavado por los animales. Y con un golpe de mi bastón, encontré los artículos. Oh, mira, es cuerda. Sí. Hay cuatro de ellas. Qué bien. Eso es perfecto. Parece que fue un buen día para buscar. Sí, y está justo ahí. Porque solo estaba mirando y fue como... Estoy mirando al suelo y solo apareció. Vaya que fue un buen día. Lo encontré. Encontrar esta cuerda aquí es bueno. Nos permite construir mejores refugios. Nos permite cargar cosas, levantar cosas. Cuarenta metros y los divides a la mitad. Sí, de hecho. Ahora tomamos la delantera porque la cuerda es esencial. Apuesto a que será útil para algo en el futuro. Sí, seguro. Si tienes cuerda, tienes esperanza. Así es. Tal vez salga a buscar una colmena o algunos cactus paleta. Muchas veces la gente pasa por alto lo que hago porque si no estás clavando una flecha en un animal, de cierto modo no brillas tanto. Pero soy un superviviente con habilidades lo suficientemente fuertes para ganar. Podría ir a esos nidos de pájaros tejedores. Tal vez encuentren huevo o dos. Los pájaros tejedores africanos machos construyen nidos intrincadamente tejidos para atraer a las hembras para que pongan sus huevos. Los nidos esféricos a menudo cuelgan cerca o sobre el agua, fuera del alcance de los depredadores. Sí. Miren eso. Miren cuántos hay. Esto es como mi gallinero privado. Me siento mal tomando estos huevos de pájaro, pero estoy en una lucha por la supervivencia, ¿sabes? Y los huevos son buenos para mí. Estos huevos moteados son deliciosos. Este bebé está lleno de huevos. Les daré a todos un par de huevos. Los pequeños gestos en este mundo dan para mucho. Los chicos se enojaron conmigo cuando descubrieron que le di a Jeff dos bocados de impala. Así que los compartiré con los chicos para mantener la paz. ¿Qué hay, Gary? ¿Cómo están? ¿Quieren dos huevos? ¿Dos huevos cada quien? ¿Qué? ¿Qué encontraste? ¿Quieres, Matt? Sí. ¿Tú quieres, Steve? Sí. Se ven deliciosos. Son unos huevos pequeños. Y son deliciosos. Oye, este regalo es fantástico. Ya sabes, uno de nosotros logra estos objetivos y todos comemos. Creo que es algo positivo. Gary es un comodín. Y por eso, no sabemos de lo que es capaz.